¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas Ya nadie puede ignorarte Ya conocen tu dolor Ya tu risa tiene música Y tu voz tiene color Basta de penas ¿Cuántas veces soñaste con esta escena? ¿Cuál es tu pena? ¿Te olvidaste aquella sopa como cena? Cada día trae siempre todo lo que no pasó Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor Alguien siempre está llorando Y culpa a todo alrededor Alguien abre una ventana en medio del pared Basta ya de pena por acá Basta ya de pena por acá ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena Yo estaba enojado y triste Ya que te conocí Grite porque estaba solo Y enojado porque sé Nos estabas trabajando Donde no querías estar En el hogar menos pesado Puede haber felicidad Hasta allá de pena por acá Hasta allá de pena por acá Como un barco sin la vela y el botón Una hoja en el viento sin control Vas dejando ir los días sin historia El tiempo no va a esperar tu decisión Ah, más allá de pena por acá Ah, más allá de pena por acá ¿Sabes que sí? Ah, más allá de pena Ya sé lo que querés Ya sé No sabes bien No sabes bien Lo que es Ah, más allá de pena Ah, más allá de pena Mi canción es muy sencilla Y contiene una verdad En el pozo más oscuro Puede haber felicidad En el pozo más oscuro Puede haber felicidad En el pozo más oscuro Puede haber felicidad Porque entonces me ahorro Una mala mandala No me pasa nada La negra está soñando Que es mariposa Buenas noches Buenas noches, Duny Buenas noches, Martín Tanto tiempo que no te veo Es verdad, primo Hacía mucho que no te veía ¿Cómo se llaman estos pibes Que andan acá al lado mío? Y uno es Lucas El otro es Lucas Dos Lucas Uno y Lucas dos Somos millonarios Con dos Lucas Con dos Lucas Hola César Allá operando Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Con la peor de las ondas Vino con la peor de las ondas ¿Vino Jumbo Bot? ¿O no vino? No No, no La verdad que no No, pero pasa que tenés que Depender de un operador Ahí sí te escuchás Bueno, estamos Cumpleaños, Bilbao ¿No? Anoche 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 cumpleaños Anoche Durante todo el día, ¿no? Feliz cumpleaños, Lucas Gracias Estoy en un cumpleañito Sépanlo ¿39? Es el mismo día Que mataron a Zapata Sí Que un amigo me puso en las redes Que hacía 109 años 105 105 Que habían asesinado a Zapata Y 39 de Lucas Y alguien me preguntó ¿Hace 39 años te asesinaron? Madre de Dios Qué maravilla Madre de Dios Wow La gente no sabe leer Ya lo hablamos esto No hay comprensión de texto De esta sociedad Sí El problema es la gente No del que escribe Claramente Che, vamos a romper el guión ya Al minuto Presentación cruzada no hay más No, no No me acuerdo No me acuerdo que venía El artista antes conocido como guión Lo que pasa es que él no viene Entonces ya no se acuerda cómo era Yo hace como un mes que no vengo No hago esto Es como cuando no jugás al fútbol Un mes, viste, después estás duro Aparte el operador es malo Te silencia Te mutea No te deja hablar Cuando vos querés hablar Igual me quedé pensando Lo de Jumbo Bot ¿No? Ah, bueno Dale, dale ¿Cómo estás al tanto Del Jumbo Bot Lo que pasó? Hacé lo que quieras Con el programa Pero no importa, dale ¿Vos estás al tanto De lo que pasó Con el Jumbo Bot? Estoy al tanto De lo que pasó Con el Jumbo Bot Entonces el tipo empezó a leer De un bot trucho Buenos datos ¿No? Entonces yo digo Todos necesitamos un Jumbo Bot De nuestras vidas Entonces yo, por ejemplo Yo puedo ser el Jumbo Bot Del Duni Dunibot Se viene el cuento Se viene Ya es cuento Te podrías decir las cosas Que te gustan El Dunibot sería medio El perdón En febrero fuiste primo En marzo Dunibot Tardaría Tardaría un rato en contestar Medio el perdón El Dunibot A mí me vendría bien Uno que sea para el tiempo El Tartabot Claro Aunque haga un frío de cagarse Que te diga que va a ser 28 grados Y vos te levantás como la onda Claro La mañana Hoy va a ser un día ¿Quieren cambiar el bloque de presentación Y hacer el primer bloque ya? El tema es la ropa que te pones Igual Porque se dice que hace 28 grados Salí de remera a la calle Con esto frío Pero en el momento Sos feliz En el momento sos feliz Como el presidente Se nos va a levantar el operador Y se nos va a ir Buenas noches Bilbao ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? Estuvo maravilloso Porque trabajé Con gente linda Además lo digo Porque está mi secretario Mi jefe ahí por ahí Escuchándome No, mi secretario más arriba Nos empezó a seguir No, no, no Mi jefe más arriba Me está escuchando Entonces digo Trabajé con gente linda Y después celebré con gente linda Nos mandó el carnaval ¿Tenés secretario? No, no, no Mi secretario más arriba Bueno, sigamos con la presentación cruzada Porque Martincito ¿Vos cómo estás? ¿Cómo lo has pasado después de 33 días? Sin vernos No, ¿cuánto hace? 14 de marzo Pero me conecté Desde el exterior Wow La cuenta La próxima cuenta regresiva Es cuando vuelve Martín Ya está O sea, va a ser Queda institucionalizado eso Porque ya lo del carnaval Ya pinchó mal Ahí está Ya acabó La muestra ¿Qué timing? Yo no sabía que era tan exigente Con el tema del tiempo El operador Y tiene todo programado ¿Qué timing para decir Que pinchó el carnaval? Ojo Lamentablemente Nuestro punto de partida Es muy bajo Papa sucia Episodio vigésimo noveno ¿No? Sí Episodio vigésimo noveno I'm taking a ride With my best friends I hope he never lets me down again He knows where he's taking me Taking me where I want to be I'm taking a ride With my best friends With my eyes We're watching the world Pass us far Never want to come down Never want to put my feet Back down on the ground Back down on the ground I'm taking a ride With my best friends I hope he never lets me down again Promises me are the safest houses As long as I remember Who's wearing the trousers I hope he never lets me down again We're watching the roads Pass us far Never want to come down Never want to put my feet Back down on the ground We're watching the world We're watching the world Pass us far Never want to come down Never want to put my feet Back down on the ground Never want to put my feet Back down on the ground To be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ordenemos porque si no, no, así esto se va. Dale, dale, metele. Estamos en www.radiomagma.com.ar en la 92.1 si nos están escuchando por la radio como corresponde. On YouTube, Magma Contenidos, está el link en nuestra cuenta que es Papa Sucia y On Vasco. Qué ordenador que sos, Duny, increíble. Y tenemos consigna. ¿Tenemos consigna? La consigna es. ¿Cuál es? ¿Cuál es la consigna? ¿Yo? ¿A qué famoso conociste alguna vez? ¿Alguna vez conociste un famoso? ¿A qué famose? ¿A qué famose? ¿Famoso? ¿Famosa? Yo conocí un montón. ¿Famos? Tengo fotos con gente que no quiero decir. Porque en realidad, antes de eso, antes de eso, después, en el bloque que sigue, en instantes, en instantes, tenemos Radio Teatro en Vivo. Sí, Radio Teatro en Vivo. Acá tenemos una platea, pero tremenda. Esto es como la década del 40. De repente. Un Radio Teatro. Ah, por Radio Teatro. ¿Estará la nueva Eva Perón entre nosotros? No saben cómo, los historiadores no saben cómo mechar la historia, viste, que te llevan siempre para ahí. Terrible. Bueno. Saldrá quizás una Evita o un Evito desde aquí. Es como que el torta te lleva las integrales y las derivadas. ¿El torta vino? Ah, ahí está. Hola, Lucas Corrales, con ustedes. Desarrollense. Está con todas las neuronas. Está cansado, está cansado. Se lo puede ver. Me levanté muy temprano. Y no hiciste nada. Bueno, vamos a arreglar con el primer bloque del programa, que es el bloque Varieté. ¿Verdad? ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad? Consecuencia. Empiezan a llegar hasta fotos con famosos. ¡Opa! Evidencias. Evidencias. ¿Ustedes son cholulos? Madre de Dios, qué maravilla. Poco. Pero una vez lo tuve que hacer. El otro día me enteré de la palabra cholulo que viene de una conductora de televisión. Ajá. Incompro-ba-ble. Ahora lo googleo y te digo. A ver, la fuente. La fuente, queremos. Ya lo vas a entender. No, pero yo el otro día estaba, me incomodó un poquito, saqué una foto tremenda, pero estaba en un lugar con mucha gente, con otro integrante de Papá Sucia, y me pidió que le saque una foto con un famoso. Ajá. Y viste, tenés el, tenés el, digamos, el cholulo que saca fotos y el que no. Yo soy de mirarlo y digo, te veo. Pero, te veo, no te saludo o me acerco, charlo. Yo soy autógrafo. Se hizo el que me desconocía, pero bueno. Autógrafo. No soy ni autógrafo ni de... Yo bailé al lado de una famosa toda una noche y no me animé a ir a decirle, me encantás. Estaba con... Estaba con vos. Todo. Ay, Dios. Estaba también, estaba con vos. Él siempre estuvo. ¿Estuviste también cuando yo me encontré en un tren con Zarras? No, no estuve. Porque no te vi. Pero bueno. Bueno, pero ahora vamos a hablar de las... Ah, hablamos de las después. Sí, después. Después. Pensé que arrancabas ahora con eso, por eso... No, pero famosos que terminaron mal. Apa, ¿acabaron mal? Ese es el bloque varieté del día. Ese es el bloque varieté de famosos que terminaron mal. Famosos que acabaron mal. Que hay un montón de famosos que terminaron mal. El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Qué tiene que ver con el famoso? No, porque él insistía con el chiste, Martínez. ¿Puede llegar a terminar mal este famoso? Ojalá. ¿El político es un famoso o no? Ah, bueno, está bien. No sabía si decías por Luca. No, no, porle el audio, porque lo escuchamos. Ah, sí, qué violencia. Bueno, por favor, ¿podemos ir? Basta introducción. Bueno, por ejemplo, ¿quién? No, pasa que yo te voy a decir la verdad. Tengo un listado acá de famosos que terminaron mal. Conozco poco. Lo que pasa es que... No son tan famosos. Tan famosos no son. El productor es más grande que yo y... ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Bueno, lo que sucede es que es una producción un poco cipalla. Porque vamos a lo vernáculo. El productor es más grande que todos. Vamos a los que terminaron mal de acá, de... De Tandil. De la comarca, de la provincia. Bueno, ¿quién es? Sí, un famoso que terminó mal acá en Tandil. No sé, Olmedo terminó mal. No, Martín. Dijimos que no íbamos a hablar de... Cancelado. ¿Lo acabamos? Sí. ¿Lo acabamos de hablar? Yo conozco a alguien que en reuniones de producción dice hay un límite y cuando le abrís el micrófono se olvida de lo que dice. Pero no es tremendo, boludo. Bueno, ¿se cayó? No, Martín. No sabemos, no sabemos. Tenemos que tener el número o algo para estos momentos, ¿no? Porque hay que decir eso en los medios de comunicación. No está claro en el caso de Albertito. Ah, ¿no está claro? No está claro, no está claro. Bueno, vamos con otro, vamos con otro. Yo no puedo creer que está delante de profesionales de la comunicación y no se pone colorado. Terminó en Batán. Bonzón. Terminó en Batán. En la zona. No te puedo ver. No lo puedo ver en la cara, por eso. Todo el tiempo con el Duny y cómo te digo. Por eso al Torta no lo registraste. Terminó en Batán por femicida. Claro. Hay muchos futbolistas. No, Batán no. ¿Cómo Santa Fe estaba? ¿No estaba en Santa Fe? No, no. Él es de Santa Fe y muere viajando. En la cárcel de Torrena. Cuando le dan la... Yendo a Rincón. Yendo a Rincón. Claro. Ahí yendo en... Claro, en un accidente de auto. Pero él estaba en Batán. Claro, pero apenas... En Batán no. En Batán no. En Batán. Bonzón en Batán te lo regalo. No, 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 no. Bueno, vayamos a los famosos que la producción buscó. Él quiere llegar a lo que ya sabemos, igual. Después tenemos un montón que... Tiene un montón de accidentes, ¿no? Pulso de reglístico. Digo, Rodrigo, Childa. También tenemos a los jugadores de fútbol que terminaron precipitadamente la carrera por violadores, por ejemplo. Ahí hay varios casos ahora, latentes. Recientes. Recientes. Y muchos por depresión o consumo, que también pasa un montón. Que terminan... Una vez que dejan un poco la exigencia ahí de la profesionalidad, se caen. Como que... ¿Te jubilás temprano? Muchas actrices terminaron... Muchas actrices y vedettes terminaron con muchos problemas con su salud por la cuestión estética... ¿Cómo se llama? Las cirugías estéticas. Claro, las cirugías estéticas. Silvina Luna, por ejemplo. Silvina Luna, pero estoy pensando que la vi hace pocos días en las redes Raquel Mancini. Raquel Mancini. Ahora empieza a levantar este bloque, ¿eh? Por suerte, gente que el público es joven. Fíjate en la última búsqueda del GPS, Martín, creo que dice Coto de Lanús. Madre de Dios, qué maravilla. La cosa que la producción la que preparo ahora me doy puesta, porque le digo el título de Millonarios a Mendigos. Gente que tuvo mucha plata y terminó en bancarrota. Ah, bien. Por eso lo tenemos... La producción, claro. No tenemos tandilenses ni bonaerenses. Acá tenemos a Nicolás Cage, tenemos a... ¿Este quién es? Mike Tyson, ¿eh? Mike Tyson. El boxeador. Bueno, hoy... Pará, hoy falleció Ojay Simpson. Sí. Agarrate de lo que yo mando. Agarrate de las cosas que yo mando. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Hoy falleció Simpson. Hoy falleció Simpson. Un caso emblemático de los... ¿Se probó los guantes? ¿Se probó los guantes? Nadie sabe que estamos hablando, ¿no? No. No, no. Yo tampoco. En realidad lo mandé porque parecía... Yo me acuerdo que aparece... No, en el fútbol americano. Aparece como actor en La Pistola Desnuda. Che, le ganan antes de venir. En la trilogía de Zachary Adams. No, no, eso es tremendo. Vamos con la consigna de la gente, mejor. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Mirá, alguien acá, en un grupo en el que estoy, que espero que no me estés enfocando de arriba porque vamos a quemar gente. Sí. Tienes la cámara. Justo atrás. Tienes la cámara justo atrás. Dice que lo conoció de Narváez y que había falopa y todo. Epa, pero ¿qué año vos? ¿Antes de ganar las creativas o después? Frente renovador. ¿Qué siempre? Siempre. Lucho, por supuesto, viejo. Tiene la fama, ¿viste? El colombiano. ¿Colombiano? El colombiano de Narváez. Se metió un poquito el comentario en tu estigmatización. Ahora que no hay nadie. Ahora que no hay nadie. Aparte no se escucha gente de Colombia, todo acá. Es como, acordate que justo es el único país. Qué desastre. No, pará. Experiencias. Yo tuve una experiencia con un famoso que terminó mal. ¿Qué tipo de experiencia? No, me peché en el recreo, así de un brito. ¿Viste cuando te pasas a pelear pero no te peleás? Yo estaba en quinto grado y él estaba en séptimo. Y se armó un toletole. ¿Ya era famoso? Sí, sí, ya era famoso. Se armó un toletole, fue famoso el chiquito. Se armó un toletole en el recreo y empezamos tiqui tiqui con el lombrito. Con el lombrito y nos separaron. Si no, lo mataban. Madre de Dios, qué maravilla. Bueno, ¿se acuerdan de Nico de Brigada Cola? Era Javier Belcheri, que después terminó con el problema de consumo. En Batán. ¿También? En Batán. Para Lucas hay una sola unidad carcelaria en todo el país que es Batán. Les juro que ese chico terminó en Batán. Es el Cusco de las unidades carcelarias. Nunca superó la pechada con Martín. No, después Franchella era muy amigo de él y terminó hablando. Él como que lo apoyó bastante. Y creo que después hizo Evangelista. Como Juanse. Y hoy en día, hace poco lo vi por ahí dando una charla de... ¿Cómo subir la montaña? Pará, pará, pará. Yo quiero saber dónde viste, dónde, en qué... Y si lo pechéaste, ¿cuál lo viste? Si le recordaste el episodio. No, no, no. Yo lo peché y lo vi en ese recreo. Después no lo vi más. Lo vi en la televisión. Ah, lo viste en televisión. Ya era famoso. No es que te lo volviste a cruzar. No, pero él ya era famoso en el séptimo día. Pero la consigna es si te cruzaste alguna vez con un famoso, ¿no? Si lo viste por tele. Pero se lo cruzó, se lo cruzó en la escuela. Si me peleó. Me lo crucé después, recién. Ah. No, después lo vi en la tele, no, no. ¿Vos, torta? No vale, mi historia no vale. Yo soy la persona menos chelura del universo. Porque la verdad que no... Es verdad. Pero yo tengo que... Tenemos una foto con la Ferni, por ejemplo, en un grupo. Ah, es verdad. Es verdad. Sí. Con la Ferni, con el turco chedi de Facón. Esos son mis famosos. Re, ¿o no? Acá, por ejemplo, tenemos gente como demasiado cholula. Por ejemplo, alguien nos dice al Papa. ¿Se cruzó? Yo sé quién, yo sé quién. Si vas a ver a tres millones de personas en tener fotos con el Papa. Ojo con lo que vas a decir igual. El Papa, el Papa, no las bolsas de Papa que hay en la ruta. De hecho, Salceda entrevistó... No era el Papa, no era el Papa, en su defensa, no era el Papa. Entrevistó al Santo Padre antes de ser padre. Santo. Madre de Dios. Madre de Dios. Y no solo fue al Papa, pero fue con el embajador. ¿Se escucha esto? Sí. Y con Martínero Molina, esa persona que conoció al Papa. No, pero... Ah, ustedes estuvieron con... Perdón, ¿puedo decir algo? No, el embajador. Puedo decir algo, la Fernie o el Papa. No son casos que te cruzás en cualquier lado. El tema era, si te cruzaste con algún famoso, no sé si vas a verlo. Si el Papa va a saberlo... Ah, y si querías... Y voy a ver a los Redstone, pero cruzo porque está en el escenario de los Redstone. Y si querías hacer la consigna, ¿por qué no la escribiste en el guión, Martín? Yo bailé al lado de Julieta Venegas y al lado de mis amigos mucho tiempo y no me animé a ir a decirle, Julieta, me encantás. No me animé. Bueno, en esa línea acá hay alguien que, por ejemplo, le ofreció papel higiénico en el baño Daniel Herrero. En el baño de Bartolomé. ¿A Daniel Herrero o Daniel? A Daniela, no a Daniel Herrero. ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Daniela Herrero, la cantante. Daniela Herrero, la cantante. ¿Ahora qué se ve, boludo? ¿Cómo volvemos de esto? Después tenemos al Momo Venegas, por ejemplo, hablando de política famosa. Hablando de falopa, ¿a dónde? Un programa porrero. No, no dice, no nos explicaron. Porque otra es para, tampoco vale ir al velorio de una persona. Porque si te encontrás al velorio de Venegas, del Momo, porque Momo Venegas, Julieta Venegas... Pero tenés que cruzar vivo, igual. Tengo un derrapetro, soco. El que hoy dijo en el grupo de producción, no hablemos mucho de muerte. No vale velorio. Acá tenemos un tema con otro oyente fiel que se presta también para... Todos fieles. Se presta para el chiste fácil. No, justo a la gente que participa de la consigna. Leo textual. A ver. Y ojo con lo que vas a decir, Martín Dilicio. Sacá el micrófono, Martín. Mutéamelo, por favor. Acá, a Scioli dicen que me entregó, a Scioli, que me entregó una beca de la SIC y le di la mano. Más allá. Y un beso. Y ese es el típico chiste con Scioli, ¿no? Y claro, se presta para eso. Tiene una. No, no, le podés dar la mano a Scioli. No podés darle a dos. No podés chocar... Los diez. Los diez. Después, tenemos gente que se encontró con Manuel Zelaya el 25 de mayo de 2010. Yo lo conozco. Fue apoteótico. Apoteótico ese encuentro. A ver. No, se encontró con Zelaya en el medio de la multitud. Le dio la mano y le mandó buenas vibras. Yo la verdad que si me lo cruzo a Zelaya no lo reconozco. Porque unos meses... No, por ese momento había como tensión en Honduras. Posgolpe. No, no. Pre. No, pregolpe. Era presidente. Fue 2009. En 2009. Entonces le dio el apoyo porque ya habían golpeado por eso. Ah. Está bien. Fue posgolpe. Posgolpe. Acá hay gente después que nos pregunta... Hay alguien que está acá en la sala y dice a Pedro Pastor y hace comentarios sobre Pedro Pastor. Dice, está tremendo. Ya lo vas a entender. Es verdad. Es verdad. No sé qué significa. Después le podemos preguntar en el bloque post-radioteatro. Que se viene el radioteatro. Ya. Se viene el radioteatro ya. En minutos. Y falta el tuyo, Duny, que hoy lo tiraste medio ahí. No, yo me lo encontré a Zarrat en un tren. Y te costó darte cuenta, ¿no? Viajando en pandemia, claro. Yo le mandé... Fue así. Yo estaba viajando de Madrid a Barcelona. Wow. Y veo de frente a un tipo igual a Zarrat con un barbijo. En plena pandemia. No lo terminaba de reconocer. Tenemos alguien de acá en Papasucia que está todo el tiempo con el celular en la mano. Todo el tiempo. ¿Vos? Yo no. Otro. De Papasucia que está acá. Otro historiador de Papasucia que no vamos a decir quién es. Que tiene el micrófono en la mano. Bueno. Que le gusta a Zarrat. Aunque lo vio, lo fue a ver, pero lo vio de muy bien. Claro, lo íbamos a ir a ver ese noviembre. En noviembre de ese año lo íbamos a ver juntos. Que lo fuimos a ver. Sí, que sacaste entrada en el nombre del orte y él no vio nada. Va. Bueno, vale. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Perdón. Vale, tras que el Duny es lerdo, vos lo alerdás un montón. Bueno, la cuestión es que le mando fotos. Me dice, no, no es Zarrat. No, no es Zarrat. Que qué sé yo. No sé qué. Bueno. Se levanta al baño del tren. Voy atrás de Zarrat. O sea, sale del baño de mear. Y lo primero que se encuentra es conmigo. Chabola, Duny. Bueno, era el momento. Bueno, y ahí le pedí una foto. Y le dijiste, ¿usted Zarrat? Le dije, ¿ustedes? ¿Toma, no es Zarrat? Sí. Y el típico que sí, pero capaz que era otro. No importa. No importaba. Si no era, pero se parecía bastante. ¿Se sacó el barbijo? No se sacó el barbijo. ¿No sacó el barbijo? Déjame dudar. No, no. Era medio transparentón, pero no se lo sabe. ¿El barbijo era el transparentón? Agradezcan que lo llegaron a ver, porque capaz si sacaba el barbijo con cada uno que le pidió una foto, no llegaba al recital. Después tenemos gente, como siempre, que boludea. Nos dice si... ¿Recontra? Claro. Si Bilbao es un famoso, si yo soy un famoso. Siempre tenemos... ¡Oh, un celebrity! ¡Madre de Dios! Siempre tenemos a gente de la universidad. Siempre tenemos a gente que nos sigue. Yo estuve cerca de que me pidieron fotos cuando me aparecía el Piti. Varias veces. ¡Piti, Piti! No, no, pará. Adiosito. Adiosito, adiosito también. Hubo gente que sacó fotos con el Torta, porque pensaron que era Diosito. El de Jujuy, el de Carnaval Jujuy. Diosito. ¡Madre de Dios! ¡Qué maravilla! Diosito. Alguien me dice de Fede Val y de Ricardo Fort, también. Se los han cruzado. No, yo tengo... Traelo a Val. ¿Puedo contar una? La última. Tocaban los violadores en Prida Mi. No cuenta, porque los fui a ver a los violadores, pero los violadores no cuentan. Avenida Montrose. Entonces en un momento empieza a hablar, empieza a hablar Pil, y empieza a decir, bueno, nos juntamos de vuelta, y Estuca no pudo venir porque está en Miami, y yo empecé, yo estaba medio chupado, y empecé, Estuca, Careta, Careta, aquello, y al lado mío, una mujer me hace... Era Fabi Cantillo. Me bajó y yo dije... De tu depto siempre apliques a mí. Si Fabi Cantillo me dijo, Ancala... Estás medio fisura, te dijo. Y ahí dije, bueno, listo, tranqui. Bien. Y algún... Al final lo que decía el guión sobre famosos que terminaron mal, no escuché ni uno todavía. Y lo hablamos al principio. Whitney Houston, hay un montón. Mike Tyson. El Pity. El Pity. Ahora que lo toquemos el Pity. Un genio el Pity. El Pity tocando en Tucumán. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Apoteótico. Fuego, ¿no? Sí. Hay que ver el... Hay que escuchar el podcast. Está muy bueno. Muy bueno. Recomiendo al Intoxicado. Intoxicado. El podcast. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, yo creo que acá estamos redondeando... Estos gestos erróneos de ayer para hacer propaganda a la gente de la radio. El programa que salió... ¿Ayer? ¿Magma? Sí, ayer. Sí, ayer miércoles. Sí, ayer miércoles. No, gestos erróneos no. El tema del programa de ayer fue el Pity, por eso. Ya que recomendamos podcasts ajenos a esta casa. Bueno, recordamos que estamos en episodio vejísimo noveno de Papá Sucia y que el próximo bloque, ¿qué tenemos, Martín? ¿Qué tenemos? El radioteatro. Que se hizo esperar ese radioteatro desde noviembre del año pasado que estamos anunciando. Más o menos, calor de Caribe con invitadas especiales y... Lo boludió el Duny. Lo boludió el Duny. Y bueno. Bueno, nada más. ¿Qué me van a aparecer en este tema? Empieza a hacer calor. Empieza a levantarse el calor en el estudio, podemos decir. Sí, hace calor de Caribe. Voy a empezar a producir la columna de Marieté, me parece. Bueno, ya era hora. Y si vos después la cambiás como querés. Bueno, amigues, nos vemos en el próximo bloque. Con radioteatro. No se vayan. No se vayan. Voy a ir a lache, a la aunque Go to a lake, a fire and fly. See him again, tool for the July. I knew the lady of Camper loot I knew the lady of Camper blue Bit by andalk with a rabid tooth She went to the grave just a little too soon Flewu a leaf on long meellow room Gracias por ver el video. 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 Mi familia tiene un estudio. Estudio de la Sierra. Es abogado. Ya lo sé, mamá. ¿Cuáles son esos casos, Andy? Andy se pone de pie Buen día, Isabela, no tengo tiempo de desayuno. ¿Tampoco viste a Manchita? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? 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 Déjame decir, ¿Cómo? Andrés? Andrés camina, ¿Tampoco viste? ¿Qué? Encontré el parque. Encontré el parque. Encontré el parque. Suelto. ¿Qué cosa es eso? Andrés tira la bolsa al piso. ¡Mi Manchita! ¡Mi Manchita! Es que no lo puedo yo entender. Yo traía un cadáver, lo juro. Ay, ¿qué está haciendo Manchita, Manchita? ¡Va a vomitar en el piso de madera, resincerao! ¡Qué asco, Manchita! Pero que son esas cosas de colores. ¡Mi pastilla para dormir! ¡Se comió mi pastillero! ¡Manchita está de vuelta con nosotros! ¡Ah, pero qué hermosa final para esta historia! ¡Pero sí, señor! ¡Yo creo que fue un milagro! ¡Oh, sí, señor! ¡Esto fue un milagro! ¡Un verdadero milagro gatuno! ¡Ah, pero lo dejo con su gato, familia! ¡Tengo mi clase de fútil! ¡Me alegro que la Manchita esté bien! ¡Espere, señor de la Sierra! ¿No tiene planes para el domingo a la tarde, pues? ¡Ah, no tengo planes, soltera! ¡Puede llamarme Andy! ¡Festejemos esta resurrección, Andy! ¡Festejen, festejen! ¡Ay, qué brindad! ¡Traigo el ron! ¡Brindemos por este milagro gatuno! ¡Ahhh! ¡YEAR! ¡ Rescue! ¡TIM! ¡YA! ¡ 밟udo! ¡Ahh! Una mujer en mi vida se ha empeñado en destruir, Dios le dará un castigo por un mal ángel de morirte. Responde con desamor, cualquier favor que le haga, o mujer sin corazón, que el viento en el mal me paga. De noche casi no duermo, pensando cuál es la causa, como no encuentro ninguna, solo pienso en la venganza. Una mujer en mi vida se ha empeñado en destruir, Dios le dará un castigo por un mal ángel de morirte. Mato mi felicidad, todo el amor de mis seres, solo mi vida me queda. Y si quiere matarla también, una mujer en mi vida se ha empeñado en destruirme, Dios le dará un castigo por un mal ángel de morirte. Bueno, escuchábamos, ¿qué escuchábamos? La mujer en mi vida, la cortina de radioteatro. ¿Cómo lo vivieron? Acá estamos con nuestras invitadas, María Salceda y Mariana Di Nucci. ¡Qué caribeñas! ¿Qué viene ese caribeño? Muy ensayado niña, que me ha salido chileno, me han dicho. Es lo que hay. Podemos tener más caribe y menos caribe, ¿no? A ver, desde chileno que fue Bilbao e Isabela hasta el más caribeño. Más caribeño está entre las dos invitadas para mí, ¿eh? Se escucha, se escucha. Ahora sí. Pero porque estaba apagado. Hasta recién estaba apagado. Estuvimos acá saludando. Se rieron, me hicieron todo. Hola, ¿qué tal? No, no, estuvo impresionante. Acá el público aplaudió. Un fiel oyente me dijo que el Duny siempre tiende a ser más lentón al hablar. Y en su papel de narrador iba rapidísimo. Se apuró, se apuró. Son los nervios. Yo me pongo en rol, nervio. Cuando doy clase, no creo en el top. A veces sí, pero... Son los nervios. La nervio de la actuación. No, no, no. Es que... Imagínate si lo hacía mal. Mecha, Martín. O sea, no había chance. Estás hablando del hombre elegante. Del hombre elegante. Y apuesto, y apuesto. Fue totalmente azaroso eso. Yo creo que decir... Tengo que decir que cuando recibimos el guión, finalmente, llegó un día que recibimos el guión después de esa promesa que no llegaba... 48 horas antes de este momento. Exactamente. Le damos todo. Yo pensé que esto no iba a pasar nunca. En un momento hasta le propuse hacerlo el programa que venía, como por las dudas. Y de repente veo lo primero que tengo que leer más allá de situarnos en la casa, es decir que era un hombre apuesto y elegante. Es un personaje... ¿Se puede autopercibir, elegante, un tipo que usa pescadores 360 días al año? Madre de Dios, qué maravilla. Soy pasaregante de invierno. Y él dice que fue azar, pero a todos nos llegó ya con los nombrecitos puestos al lado de quién era cada cual. Yo no sé. Yo ofrecí los papeles y nadie quería agarrar. A mí me ha tocado Isabela. ¿Por qué será, chico? Isabela la chilena. La chilena. Es la de la hermana... Desvirtuó, desvirtuó en un momento, pero estaba bien. La patria era grande, porque había chileno, había todo. A mí me gustó mi personaje porque bien acalorada era. A Iris. Bueno, lo que quiero decir que acá va a haber episodio 2. Esto es una saga, esto termina acá, así que... Sí, Game of Thrones. Los productores están preocupados. Tiembla. O sea, porque puede ser que llegue antes el programa siguiente. ¿Esto va a ser siempre? ¿Todos los programas? No, no, para poco. Bajá, bajá la espuma. Van a bajar las importaciones. Esto es mensual. No se habló de plata todavía. Hay un cliente en el exterior que le bajó la productividad. No hay plata, María, acá. Coherencia. No hay plata. Es todo coherente este programa. No hay plata. No hay plata. Esto es mensual. Esto va a ser mensual. Vamos a seguir con la sala de calor de Caribe. Pero bueno, van a pasar otras cosas. Yo me quedé pensando que es muy divertido y me gustaría hablar como caribeño en serio. Pero si uno fuese caribeño no se daría cuenta del todo. Hablás muy bien como caribeño. Pero digo, porque otras personas imitan a los porteños, imitan a los argentinos. Bueno, a mí me pasó que soy una profesional de la actuación, como todos y todas saben. Pero busqué un video, ¿cómo hablan en Puerto Rico? Para escuchar cómo hablan en Puerto Rico. Y le estaban haciendo una entrevista a un puertorriqueño que decía, es raro que me preguntes eso porque para mí nosotros no tenemos acento. Los argentinos tienen acento. Los venezolanos tienen acento. Es como que los chinos dicen, los argentinos son todos iguales. No, pero una vez yo hablando con un colombiano mexicano, le digo, no, nosotros no tenemos acento. Y él me imitó, claro, y para mí hablaba como un porteño del año 20, ¿viste? ¿Qué haces? Che, boludo, ¿cómo andás? Tenés mierda en la cabeza. Y hablan así. Y por ahí nos escuchan así. A vos más que nada. A vos más que nada. Bueno, gracias chicos por la invitación. Nos divertimos mucho. Bueno, estamos tratados y estén atentos al episodio 2 de Calor del Caribe. ¿Lo podemos ya? ¿Podemos poner fecha? No, no, todavía no. Un mes que un mes, ¿viste cómo es? Se puede alargar. Claro, puede ser un mes tuyo, digamos. Un mes y medio, un mes y medio, chico. Un mes y medio. Bien, en mayo va a volver a haber otro episodio de Calor del Caribe. Bien, en mayo. Para el pacto de mayo vamos a hacer un episodio. El pacto de mayo no va a pasar, probablemente. No sabemos el episodio 2. ¿Habrá sido el chico para el bloque de Mercado de Radio este? ¿Habrá sido el único episodio o habrá más? No, no, va a haber, va a haber. Va a haber. Sin presiones, sin presiones. Bien, me gusta. Bueno, el productor, el operador de este programa quiere que hablemos de nuestro bloque político. Mercado de Radio. ¿Vamos a hablar o no? Vamos a hablar. Ya pensé que había corte en el medio. No, no hay corte. No hay corte. Esto es Mercado de Radio. ¿Cuál es el tema de Mercado de Radio de hoy? ¿Podemos explicar después el tema? Yo le jaúl es el tema. ¿El tema? ¿El Shumbo? El Shumbo Bot es el tema, pero pasaron otras cosas. No querías hablar del Coto de Lanús, Martín. Decilo, dale. Le vendimos la Antártida. Traduciendo en vivo. El presidente viajó sin aviso previo y cerca de la medianoche al extremo sur argentino. A Ushuaia era, ¿no? A Ushuaia, sí. Para reunirse con la jefa del comando sur estadounidense. Laura Richardson. Pero es generala. Me gusta que la gente decía generala. Que acá no se puede decir más. Claro, que no se puede decir, pero a ella le decían generala y acá general. Sí, en realidad el disparador era que fue medio sorpresivo porque viajó a la una de la mañana, porque el gobernador de Tierra del Fuego no quiso recibir a esta generala. Y bueno, viajó a la una de la mañana, hizo una cadena nacional, todo medio raro, en ropa de fajina, no sé. La excusa de realidad era que había una entrega de aviones, ¿no? Una entrega de un avión y demás, pero... Una entrega del país. Claro, pero por detrás había otra cosa, la propuesta de la base y demás. Y a dos días del 2 de abril, en el lugar continental más cercano, bueno, continental no, es insular. A donde no había ido. A donde no había ido a la vigilia, ¿no? Y no dejaron organizarse al pueblo Segnam. El Lani se quejó. El Lani se quejó y le mando un saludo porque nos estaba escuchando. Un abrazo, Lani. Igual tengo unas ganas de hablar de Shembo Bot, ¿no se puede? Se puede, se puede, porque esto está produciéndose en vivo. Bueno, para coronar tocaron dos veces el himno yanqui en el mismo día, ¿no? O sea, mucha gente dijo, eso es protocolo porque cuando viene, no sé... ¡Qué vocación de colonia, hermano! Viene el congoleño, le tocan el congo. Cuando viene el mozambiqueño, le tocan el himno mozambique y suben la bandera. Y cuando vas al Coto Lanús... No, está bien. El fin. Bueno, y luego... Además se armó un quilombo con los chinos de vuelta porque salieron a barriar la base china que se supone que era de investigación. Claro. Y estuvieron que salir... No es militar. Claro, que no es militar. Yo creo que, o sea, peor timing no tenemos, ¿no? O sea, guerra rusa-Ucrania, los chinos están metiendo fuego donde pueden. Y a nosotros se nos ocurre tener este mamotreto de presidente. No, no. Y encima después duplicó la apuesta porque parece que vamos a mandar tropas a Ucrania. Vamos a ser parte de la OTAN. No, además nos vamos del BRICS. ¡Afuera! ¿Embajador de la Luz? De la Luz, o de Lanús, del Coto Lanús. Todo huele a Lanús. Ah, yo escuché Lanús también. Por eso creí que era como un pie. ¿Cómo están con el tema? No pueden salir de ahí. ¿Será el embajador del Glory Hall de Lanús? Yo te digo. Estuvo muy bien. Aganzame, Glory Hall. Vamos a explicarle a la audiencia que Martín está obsesionado con este tema. Apa, obsesionado. Ya lo vas a entender. A ver, cuando alguien reiteradamente... Saca un tema. Pero estaba obsesionado con el tema. Estaba obsesionado con el objeto del tema. No sabemos. Estamos en Mercade Radio. Yo quería hablar del Zumbo Bot. Y acá María Salceda habló del embajador de la Luz. Coto Zumbo. Coto Zumbo. No te entendemos. El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. Bueno, yo quería decir que cada uno nos merecemos. Cada uno, yo ya lo dije en la introducción, pero me cortaron las piernas. Que cada uno nos merecemos nuestro Zumbo Bot. Entonces el duque se levanta en la mañana, ¿no? Entonces le metemos el Junibot. El Junibot. El Junibot. El Junibot. Y te dice, por ejemplo, ¿qué te gustaría escuchar a vos? A mí me gustaría, por ejemplo, que me diga podés dormir dos horas más. Dos horas más. Perfecto. Así como una cosa de... Tranqui. Son las cinco de la mañana. ¿Qué? Sí, pero siete de la mañana. A las nueve ya estoy bien. A las diez estoy para mover. A ver, yo con eso... Yo con poder arrancar a las diez de la mañana todos los días... Duny, para que tomes dimensión, el Dillibot me diría, por ejemplo, che, mirá, tenés un paisaje para el transsiberiano, tenés dos meses a vacaciones. Ese es el Dillibot. No, pero es cotidiano. O sea... A todos los días te miente. Y claro, porque el Zumbo Bot es todos los días. Pero ya la segunda vez no te lo crees. El Zumbo Bot, ahora a nuestro presidente, le dice que hay deflación y ya no le crees más. Una sola vez te lo crees. Claro, está bien. Pará, el Zumbo Bot sería como un diario de Yrigoyen, el concepto. ¿Cómo sería eso? María lo va a contar. Lástima que no hay historiadores acá. Ah, sí tenemos dos. Pero yo tampoco entendí que... Pero entendí lo del diario de Yrigoyen. ¿Qué es el Yrigoyen? María, vamos María, que dijo claro sí. ¿Qué pasó con el diario de Yrigoyen? María Salceda nos va a contar el diario de Yrigoyen. No, no, no puedo contar el diario de Yrigoyen. Que solamente le acercaban noticias... Las buenas noticias. Buenas noticias. Que le servían para tranquilizarlo cada mañana mientras todo se iba a la chota. Ya lo vas a entender. No decís. Pará, es como... Pará, pará. Chota no decís. Es como si, por ejemplo, si viésemos 6, 7, 8 solamente el bloque de buenas noticias en su momento. ¿No sabía que había un bloque de buenas noticias? Es como si viajara... No me acuerdo. Como si viajara al patio del Indio Freeline y le llegas Página 12. Claro. Un poco lo que hacemos todos los días. Es como nosotros en el patio del Indio pensando que ganaba Massa. Claro. ¿Cómo no ganaba Massa? Massa. Bueno. No ganó, ¿no? Por ejemplo, el Viva o Bot. ¿Qué te diría? La gente, digamos, se quema con leche, vive una vaca y llora. O sea, la gente se quema con leche, vive una vaca y no llora. Eso me diría. Le paso a la posta al torta. Uy, creatividad estamos. Bueno, tenés un Bilbao Bot medio... Y que vive una vaca y llora. Está complicado, Bilbao. No puede ni mentir noticias buenas. ¿Qué le pasa, Bilbao? Por favor. Que todos los días es tu cumpleaños, capaz que te dice. Los 39 vienen fuertes. ¿Y vos, Torta, qué? ¿El Torta Bot? El Torta Bot... Tengo algo muy parecido al Torta Bot, que es lo más parecido. Son los grupos de pesca. Que vos de golpe te dicen, che, están pescando un montón. Entonces vos te ilusionás y te organizás. No sé qué hacer un quilombo, bárbaro. Te vas a hacer 300 kilómetros que vas a pescar. Y el día que vas vos, ese día, no había pesca. Ah, vos te pones feliz, o sea, pará, pará. Esto tengo una duda, una duda grande, como en acaso. ¿Cómo estamos, eh? A vos te es más feliz. Te escuchan tus padres. Pescar, o sea, que salgan los peces o ir a pescar. Porque mucha gente es el a ir a pescar. Hacer el asadito al lado de la laguna del río. Mira, justo hace poquito estuve con un amigo que charlamos de este mismo tema. El loco es muy enfermo en la pesca, muy enfermo en la pesca. Y el chabón estaba con uno que le enseñó a pescar, no sé qué. Y le dijo, mirá, yo el cuento ese de los que dicen que se divierten viviendo, nada más. Y con el asadito y no sé qué. Se los creo hasta que pescan uno. Porque cuando pescan uno, empiezan, ah, yo pesqué y vos no. Y no sé qué. Con una sonrisa así, sí, pescaron. Y si no, se van contentos también, pero no es lo mismo. El pez es el único animal que sigue creciendo después de muerto, ¿no? Porque cada vez es más grande cuando lo cuentan los pescadores. El pez, escucháme una cosa, el pez no sabe que existe el agua. Madre de Dios, qué maravilla. Madre de Dios, guau. Nuestro operador, el operador bot. ¿Cuál será tu bot? ¿Vos sabés qué estabas pensando? No, no lo sé, pero me quedé con una... Dale, dale. Con algo que dijo él. Tenés bot, por ejemplo, que te diga, mirá, por ejemplo, el campus no trabajo hoy, te podés ir a andar en bici. No, a mí no me da. Que hay alerta meteorológica. Me encanta mi trabajo y lo disfruto mucho, Martín. Hay alerta meteorológica, anda en bici a la ánima. Me encanta, me encanta. Que te vuela. ¿Cuál sería el Papa Sucia Bot? ¿El Papa Sucia Bot? Que no está el guión, que no eligen la canción hasta el último día. Sexual. El burro tiene éxito por insistidor. Martín sería nuestro Papa Sucia Bot, en realidad. Sí. El Papa Sucia Bot me diría, cambiá todo lo que quieras que nadie se enoja, no es ofende. Me quedé pensando en mi voz, pero sería como allá en aquella cuadra... Cambiá todo menos el boxer. Allá en aquella cuadra hay revistas viejas. Cambié un poquito más. Pará, y yo me imagino que en vez de salir corriendo preguntaría, ¿de qué fecha? ¿A qué le llamás vieja? No, y nadie las quiere, son tuyas. Claro. Y te las podés llevar. Me quedé pensando en el Torta Bot y la pesca, tengo mucho para decirlo. Podemos hacer un bloque en otro programa. ¿Vamos a hacer un bloque de pesca? ¿Lo guardamos para el bloque de pesca? Le va a gustar a medio mundo. Además vos que usás pescadores, te viene bien el bloque. Nos quedan 25 minutos de programa, así que sigamos con el bot de pesca. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué picante que estaba en mis pantalones? Él seguro que pescó en mis pantalones. Tiene un recuerdo del pescador, por lo que acabo de ver. No, no, de la pieza. Ah, de la presa. Es como el ajedrez, se dice pieza, no ficha. La ingesta de perdo mejora. Se dice la pieza, ¿no? Yo le digo pescado. Claro, a ver qué dice. Cuando se lo saqué, es pescado. Un tipo que no sabe de pesca, dice, ¿cómo definen los pescadores? Es casi apropiación cultural del mundo de la pesca. Un tipo que pasó por la carrera de antropología, lo dice. Bueno, por eso es apropiación cultural. Este pibe declaró y en la cormina negra dice la pieza más grande. De la antropología a los peces es pescador de hombres el puente. ¿Fue un chiste? Es una canción católica. Yo lo entendí. Lo entendimos los tres. Por soviético. Por comunista Teo. Por comunista Teo, claro. Por no bautizado, por no bautizado. ¿Cuánta gente no está bautizada acá? Durante la mano. Tampoco, vos tampoco está bautizado. Cuatro. Se puede reformar, restaurar el comunismo. El artista antes conocido como Guión, ¿no? ¿Está bautizado? Se evapora ese agua, Gisela. Se evapora. Estamos hablando con el público. Me llegó un telegrama que me echaron de la escuela. Agua de terma. Agua termal sería. Bueno, las termas de Pedro Luro. Las termas de Pedro Luro. Las termas de Pedro Luro. Ahí está. Viene en directo del infierno. Se pesca ahí en las termas de Pedro Luro. Con olor a cebolla. Sabes, sabés lo que te pescás ahí, ¿no? Con olor a cebolla. Bueno, podemos... Acá sí, mis hijas se han metido en las termas de Pedro Luro. Tomá para vos. Tomá para vos. No, hay que ver el tema de turismo ahí porque puede funcionar, ¿eh? Fin de semana largo. Pedro Luro. No sabemos. ¿Y esto fue Marca de Radio? ¿De la radio? Sí. Esto es Marca de Radio. Yo te diría que vayamos al tema y volvemos con Horóscopo y Agenda para este fin de semana que nos espera una pieza así de grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No bombarde en Buenos Aires No nos podemos defender Los pibes de mi barrio Se escondieron en los caños Espían al cielo Usan cargos punta y vamos Escuchando a Clash Tú escuchando a Clash ¡San de vista! Estoy temiendo rubio ahora No sé a qué temeré después Terror y desconfianza Por los juegos, por las trazas Por los caras, por las trazas Por la salvia, por la radio Es cuna de poder ¡Cuna de poder! ¡Marina de poder! Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en Buenos Aires No quiero el mundo desinsano No tengo que perder la fe Quiero treparte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife Y sentirme bien Y sentirme bien Y sentirme bien ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Los jurcas siguen avanzando Los viejos siguen en TV Los gentes de los chicos Toman whisky con los ricos Mientras los obreros Hacen masa en las brazos Como aquí saben ¡Casa con el coche! 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 Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieres que lo haga de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en Barrio Norte ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡No bombarde en Buenos 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 Aires! Bueno, escuchamos a No Bombarde en Buenos Aires de Charlie García Estamos en vivo en Radio Magma Magma .com.ar En la 92.1 Claro Y en Magma Contenidos En YouTube Y nos pueden seguir por las redes también PapaSucia ¿Cuál me poncha? ¿Cuál me poncha? Dejá hablar arriba del Duny Martín ¿Hablá arriba del tuyo? Perdón Hablamos los dos arriba del otro Perdón Duny Un arriba del otro Bueno Pará Hay algo que nunca dijimos Que la cortina de este año Es Pollera Pantalón Temas de Pollera Pantalón A quienes vimos en la fiesta de la frambuesa Acá con el Doctor Bilbao Yo nunca vi a alguien disfrutar tanto Una pileta olímpica como el Doctor Bilbao Solo quiero decir eso ¿Me agaste? Sí, obvio Como pez en el agua Como pieza en el agua Bueno, llegamos al último bloque de este día ¿Cómo era la pieza? Magnífico La pieza era así Horóscopo y agenda Porque es una agenda nutrida Nutrida Así que voy a leer El horóscopo y La ingesta de cerdo Mejora la actividad sexual Claro, vamos a recomendar Evento Según tu signo Claro, según tu horóscopo en realidad Claro, entonces acá vamos a hablar del amor Este horóscopo y el amor Pisis ¿Cómo sabés que te estás enamorando? Por ejemplo Bien Y vos vas a recomendarle un lugar A donde ir Para ese amor Me suena Creo que alguna vez lo hice Para ti Para ti, Pisis El amor es una de tus mayores prioridades No solo el amor por tu pareja Sino el amor por tu familia Por toda esa gente que te rodea Aunque también es cierto Que a ti te encantaría vivir una historia de amor Como las películas Y estar siempre deseando Que ocurra algo así en tu vida Pisis ¿Cómo sabés que te estás enamorando? Porque sientes como si estuvieras viviendo Un cuento de hadas Como si por fin Todos tus sueños Estuvieran empezando a ser realidad Por muy cursi que suene ¿Qué edulcorado Pisis? ¿A dónde va Pisis? ¿Qué tienes de mano? ¿Torta? Pisis Chuker Demasiado dulce A disfrutar del amor A disfrutar del amor ¿Dónde puede ir a disfrutar del amor esta gente? Porque todos van a disfrutar del amor A Villacariño No, qué sé yo Yo creo que el... Me quedó el clima caribeño No me queda otra a mí Me parece que un buen lugar Para disfrutar del amor Es el sábado próximo Sábado 13 A las 9 de la noche En el patio de Alondras Que va a estar Alma Caribe En el patio de Alondras Una formación caribeña Formada por un cantautor venezolano ¿Es verdad que la fecha surgió Del estreno del radioteatro? Sí, sí Combinamos Combinamos con Alma Caribe El estreno del radioteatro con esto Pero me parece que es una linda... Voy a escuchar música, ¿no? Novita Y levantar un poco la temperatura Bailar juntitos Es bailar Y así Bailar pegados es bailar Igual que bailar Así que patio de Alondras A las 9 de la noche El sábado Con los delfines Alma Caribe Sagitario Sagitario Cuando te enamoras, Sagitario Algo muy especial sucede dentro de ti Wow Algo que a veces te cuesta reconocer Algo que te cuesta mucho aceptar Ajá Cuando te enamoras, todo cambia Mirá Cambia la forma en que ves al mundo Cambia la forma en la que te dirigís Cambia lo superficial Cambia la forma en que te expresás Todo en este mundo ¿Cómo sabes que estás enamorando? Cambia todo, cambia ¿Sabés cuándo lo sabés? Oh, qué reflexión Salir a la luz Tu lado más sensible Y tus debilidades Mirá, yo para Tanto cambio Cambio, 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 cambio Creo que Una buena experiencia Una buena experiencia Una buena experiencia puede ser Que es una experiencia rara Porque esto es raro Lo hablamos acá con el señor operador Pero el viernes A las 9 de la noche Hay una obra de teatro Que se llama El enviado Te van a contactar Es unipersonal La entrada incluye Una copa de vino Y un estofado Con lo cual Y no se sabe dónde es O sea, uno compra la entrada Y le mandan por privado Dónde es el lugar Te van a contactar Para decirte dónde es ¿Vos me estás diciendo qué? Espero que no se ve el coto De la noche ¿Sabés el estofado? ¿Qué te dan? Una copa de vino Y un estofado Mientras miran la obra Es en el diarco No sé si es Mientras miran la obra La gente mastica Yo una vez vi una obra No sé si es Mientras miran la obra Si es después Si es parte de la obra Y a quién hay una obra De Tantañán Que cocinaban un bife en vivo A quién hay que contactar Una vez ¿Te acordás Martín Que fuimos a ver a Tantañán Al San Martín? Tantañán me quiero mucho Alejandro me quiero mucho Tantañán Unipersonal era encima Y cantaba todo él Esto lo pueden buscar en Abrigo La productora Abrigo Que trae muchos espectáculos Ellos lo están produciendo Se llama El Enviado Si no lo buscan El Enviado Y es una compañía teatral De Las Flores me parece La que viene Del Borde Teatro se llama ¿El estofado está confirmado? Porque además Si la productora es Abrigo Con el flujo que hace Te digo Estamos recomendando cultura Martín Está muy buena la propuesta Yo creo que es interesante A mí me iría Yo también Además soy sagitario ¿Vamos? Vamos Virgo Tú eres de esas personas Que prefieren invertir su tiempo En algo mucho más productivo Que enamorarte Tu prioridad en la vida No es encontrar la forma gemela Es poder cumplir tus sueños Y llevar una vida tranquila Y sin dificultades Y que nadie te rompa las pelotas Quieres concentrarte en tus objetivos Y hacer las cosas Y hacer las cosas a tu manera Y es algo difícil También tienes que invertir tu tiempo En otra persona Pero Virgo Virgo El amor es algo Que no puede contemplarse Y tú no decides Si te enamoras o no ¿Cómo sabes? ¿Estás enamorando? Ahí está Yo me estoy enamorando No, yo no soy Virgo Cuando Virgo está Están encerrados Con mi tupeta Ahí está ¿A dónde va Virgo? Bueno, ¿a dónde va Virgo? Para intentar seguir evadiendo Ese amor Y estar así en una Porque para mí es estar en una Se puede ir a la Casa de la Palmera Música de vanguardia Y en la Palmera Claro El sábado a las 9 de la noche también Eso Improvisación, música de cámara Torrecillas Me gustó la forma en que lo promocionaron Ya lo vas a entender Música de cámara by Torrecillas Condimentada a la mexicana Picante Anuncian vientos huracanados Trompeta, saxo, traversa y trombón A ver ¿Cómo vamos a la convocada? Alguien tiene que ir a probar ¿Qué quiere Scorpio? Capricornio 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 El operador es Capricornio Géminis Digamos, por ejemplo Lali Depósito ¿Cómo? Lali Depósito Capricornio Es muy pero muy difícil Que te enamores Capricornio Lo sabés perfectamente El amor en tu vida Está en una tercera o cuarta posición Es como el Cuarto cordón, digamos Cuarto cordón del conurbano del amor Es como González Catán del amor Claro Cañuelas Guileu Alejandro Corn Cañuelas del amor Hay gente que dice Cañuelas Que no puede decir la ñ Es la Cañuelas del amor Pará, pará, pará Tenemos que decir algo Para que el centro del mundo No es capital, muchachos Por favor Bueno, es el Y la ola del amor Ahí está El de la garma ¿De la qué? Bueno Para ti lo más importante Son tus sueños Tu familia Y la gente que te rodea Además Capricornio Sos una persona Bastante controladora Trabajadora Y con las ideas bien claras ¿Sabés Capricornio Que te estás enamorando? ¿Cómo sabés que te estás enamorando? Porque No dice acá Está en blanco esto Lo completo yo Me gusta que me abracen Yo creo que un buen lugar Para no enamorarse Porque claramente No tiene muchas intenciones De nada Pero que Que puede ser disfrutable Me parece a mí Es irse el domingo El domingo Tranqui Ya pasaste el fin de semana Domingo a las 8 Al patio de Alondras Que hay noche de cuentería Josefina no tiene Noche de cuentería Gente que te cuenta cuentos El domingo Planazo para no levantarla No te te llamucha No te te llamucha Te cuenta cuentos Yo quería leerle Géminis Porque yo soy Géminis Y acá María Géminis Pero no está Géminis Géminis ¿Cómo no está? Porque no es un signo del amor Chiqués Tauro tampoco está Acuario Acuario Tauro qué Tauro tampoco Hay tres signos que no están Faltan los nuestros Ari, Tauro, Géminis Y debe ser porque no sé Capaz que escrole ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuando te enamoras Acuario Cambia la perspectiva Y la forma De la creencia del mundo Pero también con la que te ves a ti mismo O sea, el amor es un espejo Invertido Por lo general Eres una persona Un tanto reservada Ahora al hablar de ti Y eres bastante introvertido Pero Acuario ¿Cómo sabes que estás enamorando? Cuando abrís ese pequeño caparazón Que siempre envuelve tu corazón Vale para Géminis En ese momento Cuando dejás que los demás Te vean tal Y como eres Sí, vale Dejás ver tu interior Vale Géminis Vale para Géminis ¡Qué reflexión! Aristóteles No puedo creer que haya dicho Para romper el caparazón Se pueden ir a escuchar un poco de punk Con el dúo Gramática Tapia ¿Gramática? Sí Ex baterista de los violadores Exactamente El sábado a la medianoche El Macanudo ¿Podés decirle que lo bardeaste a Estuca? Sábado a la medianoche en Macanudo Me acaban de decir Perdonen Pero que el modo rockola Me queda muy bien Una palabra Una canción Produciendo a cielo abierto Dije Tenemos que hacer un bloque Donde tiremos frases al azar Y Lucas arranca la canción Inclusive con guitarra ¿Qué es el modo rockola? Ahora me pones nervioso Pero me gustaría Bueno, acá hay una Para cerrar Lo que Géminis iba a hacer Para enamorarse Fue muy largo Bueno Lo que podemos cerrar Podemos cerrar Recomendándole a todo el mundo Hay un oyente Un oyente de Libra Que dice Donde va el fin de semana De Libra Bueno, para, para, para Nos debemos a la oyentada Por favor, te pido Para, porque los Géminis Era muy largo Como la pieza Control F Y podés buscar Eh Para, para Libra Libra, 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 Libra Libra, Libra Qué desorden Qué quilombo Libra Es algo especial dentro de ti Y no estamos hablando Del Glory Hole Del Coto de la Luz Algo que ni siquiera Tú eres capaz de explicar A los demás Sientes algo Que te hace decir Estoy enamorate Algo que solo tú Eres capaz de detectar Y eso es cierto Porque tú eres muy De guardarte De lo que sientes Y no contar nada, chico A nadie Hasta que no estás Al 100% seguro De que tu hueso Que sientes ¿Cómo sabes que estás enamorando? En cuanto descubres Que hay sentimiento Muy profundo Por esa persona No tenés miedo A contárselo a tus amigos No tenés miedo a sentir No tenés miedo A decir lo que piensas Yo puedo pedir una cosa Para cerrar el programa Quiero que Jacinto Recomiende A donde A ver Jacinto Sería mi sueño Sería mi sueño Es Jacinto vía Telex Joder tío Que Jacinto No había venido A este programa hoy Que me han convocado Pues que alegría Verte al final Tío Gracias por venir Gracias Jacinto Me ha quedado Una No puedo No puedo Porque estoy muy tentado Perdón gente Una recomendación Para el viernes también Que tenemos Vuelve ¿Tú te querías pescar Jacinto? Al de Libra Por favor ¿Qué hace el viernes? El de Libra Puede irse el viernes Al Salón Danés Que vuelve Perfume de Carnaval En el Salón Danés Peña ahí Bailarse unos gatos Una chacarera El viernes Este viernes Che perdón Perdón No hay No hay fiesta De fiestas En Arte y Sparta No no El pasado fue el cumpleaños En el Salón Danés Y hubo Peña Hubo fiestas No sé qué Chacarera Chacarera ¿Y qué más se va a ver? No sé Yo me la paso Un mes produciendo La agenda cultural En el programa Y me la discuten En el aire Esto es tremendo Escuchame Escuchame Jacinto Y escucha Sí te escucho No hay fiesta Mañana acá Del Congreso de Arte Bueno lo que hay Es estos días Es el primer congreso Internacional En Arte Que organiza Nuestra hermosa Facultad de Arte Obvio que hay peña Si yo te digo que hay peña Hay peña ¿Y vamos a la peña? El viernes Puede ser Nunca digas nunca Bueno En el Congreso Internacional En Artes Hay un programa La verdad que es muy interesante Mañana mañana Está Piel de Lava En un conversatorio A 9 y media de la mañana En la facultad Y mañana noche Se juntan acá al lado En Arte y Parte Hoy también Ahora también están ahí Ahora es joda acá al lado Pero busquen el programa Porque es viernes Arrancó ayer me parece No, hoy es jueves Hoy es jueves Mañana y el sábado Un programa más que interesante 2024 Estamos todos 2024 Gobierna mi ley Todo perfecto Bien, Jacito Hasta le cuestionamos a la peña Bueno Estamos dando cierre Ojo Que el próximo programa Es el trigésimo Para mí amerita un bloque Para el trigésimo Hay que Sí Un bloque Un Jacinto bloque Todavía no hubo Es la sección que nos falta Ojo ¿Podemos hacer un radioteatro De bloque Por ejemplo En algún momento O donde Solamente se puede hablar No gastemos toda la pólvora En un solo programa Están los compañeros Y las compañeras De que viven Ahora fue Hola ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de El programa que viene O el siguiente Va a haber un disclaimer Algún día Va a haber un disclaimer Hay alguien que quiere salir en vivo En el programa Como un Claro Este programa No es apto Para menores de 18 años Por ejemplo Un disclaimer Es presentar una queja Cualquier ¿No? Ah, para mí Un disclaimer Era lo que se dice Bueno, listo Estamos Muchachos Hermoso programa Un disclaimer Un disclaimer ¡Qué vocación De colonia, hermano! Bueno, muchas gracias A María y a Mariana La verdad que estuvo Hermoso el radioteatro La hemos pasado muy bien Y a Martín A la autor Y a Martín que escribió Porque no lo nombramos Que escribió Y se asignó El bello Elegante Gracias a Gise Que estuvo registrando Todo este momento Vamos a tener Para muchos reels Gracias El CM te agradece Bueno Chau, 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 chau Nos vemos el jueves que viene ¿Todos? Camarón Bombay Camarón Bombay Por lo intestino Camarón Bombay Camarón Bombay Camarón Bombay Camarón Bombay Por lo intestino Camarón Bombay 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No te agarres la tapare No te agarres la tapare